Hola chicos, el día de hoy nuestro tema es Dino al Halloween. ¿Por qué decimos no al Halloween? A continuación lo vamos a ver. El Halloween es una festividad de Europa donde adoran al dios de la muerte. En años atrás pedían de casa en casa y si no les daban les hacían travesuras. Además, si les daban, dejaban una calabaza con una veladora adentro, fuera de su puerta de la casa. Por eso ahora en la actualidad se piden dulces en las casas. El hecho de disfrazarnos de algo bonito, como un ángel o princesa, es lo mismo que disfrazarnos de vampiro, de bruja, de fantasma. ¿Por qué es lo mismo? Es lo mismo porque festejas ese día. Ahí es al dios de la muerte. Dios nos dice que puso delante de nosotros la vida para vivirla. Entonces, Jesús es el camino, la verdad, la luz. Por lo tanto, debemos festejarlo a él. Celebremos el día festejando a nuestros difuntos y recordándolos con cariño. Espero que esta información la valores y tomes en cuenta. A continuación, te dejo una actividad. Dibuja en tu cuaderno las siguientes imágenes que se presentan. Y tacha los objetos que representan al Halloween. Y encierran un círculo los que pertenecen al Día de Muertos. Espero que esta información te sea muy útil. Gracias, nos vemos pronto.